El tema de las desapariciones de nuestro país sigue siendo preocupante. El último hallazgo se dio en Tecomán, en una zona del estado de Colima, en donde al menos 19 cuerpos en 11 fosas clandestinas fueron localizadas. En un comunicado, la Fiscalía de Colima indicó que el hallazgo se realizó luego de una serie de investigaciones que la Fiscalía complementa desde hace algunas semanas en el plado de Santa Rosa, en este municipio. Detalló que las investigaciones permitieron a un juez librar una orden de cateo que fue ejecutada el pasado domingo en un predio de la población donde agentes del Ministerio Público hallaron las 11 fosas clandestinas, donde fueron ubicados 11 cuerpos. Digo, 19 cuerpos en 11 fosas. Pues ahí está, se suman a otras que fueron encontradas en Jalisco, en Guerrero, en Veracruz, en el Estado de México. Es nuestro país, pues un cementerio por donde se le quiera ver.